¿Qué es lo que necesita tu papá así concreta y específicamente cómo se llama lo que necesita tu papá? Ahora sin trabajo, mi papá obviamente por su estado no está trabajando y tengo también dos hermanos que son más chicos que no me pueden ayudar por el tiempo que mi papá ya está necesitando, por su gravedad, en fin, yo ya quiero conseguirle nomás ya de mis propios medios, por eso estoy haciendo con algunos amigos, estamos juntando algunas donaciones que me están dando algunas personas y luego vamos a hacer una segunda rifa. ¿Sabes lo que significa la palabra déjà vu? Es un término francés que hace referencia a que uno siente una situación como si fuera que ya la vivió aunque no la vivió, es que la historia de Daniel, un joven de poco más de 20 años con un padre internado en el IPS es tan común que nos recuerda la cantidad de polladas, rifas, sorteos, festivales que hicimos por una madre, padre, hermano, vecino, compañero de colegio de trabajo para intentar salvarle la vida, comprarle una prótesis o simplemente para que pueda tener un hijo en casa. Con condiciones que le permitan vivir. Sin embargo, esa situación tan normal para nosotros parece que es desconocida por nuestro gobernante. Hace poco Horacio Cártez, presidente de la República del Paraguay, decía que el sistema del IPS no solamente es uno de los mejores sistemas de salud del Paraguay, de la región, del continente, del mundo, no, del universo. Escuchémosle. Les voy a dejar una pregunta que cada uno va a averiguar. ¿Qué seguro del mundo cubre tan siquiera en formas parecidas al seguro del Instituto de Previsión Social? Ni uno en el mundo. El mejor seguro en el universo lo tiene el Instituto de Previsión Social. El mejor seguro en el universo lo tiene el Instituto de Previsión Social. ¿En qué universo vive Horacio Cártez? Vaya uno a saber. Lo que sí es real y lo que sí es concreto es que solamente apenas dos, dos de cada diez paraguayos y paraguayas tienen la posibilidad de padecer el IPS. Y digo padecer porque a pesar de los sufrimientos que pasa uno en el IPS, es lo mejor que tenemos. 70 por ciento. Siete de cada diez paraguayos y paraguayas, sí. Siete de cada diez paraguayos y paraguayas no tienen acceso a ningún, ningún, ningún sistema de salud que le proteja. Si te enfermaste, caput. Pero ¿saben quién tiene cobertura del cien por ciento? Del cien por ciento de su salud. Los congresistas, diputados y senadores nos cuestan a todos nosotros, ciudadanos del Paraguay, más de cinco millones de dólares. Anote bien, cinco millones de dólares en seguros VIP, seguros Very Important Person, donde los diputados y senadores van y entran a un sanatorio, son recogidos en alfombra roja y tienen un servicio diferencial. ¿Por qué ellos, los congresistas, tienen que, además de sus astronómicos salarios, tener un seguro VIP? Claro, porque en el universo de ellos, que es el mismo universo de Horacio Cartes, es un universo paralelo a donde vive la mayoría de la población, que para poder curarse tiene que hacer una apoyada. Al final, no podemos agradecer al Estado, sino que a los pollos que sacrifican para que nuestras madres o padres puedan seguir viviendo. Gracias por ver el video.